Hoy te quiero dar tips que te ayudarán a crecer tu cuenta de Instagram exponencialmente sin la necesidad de tener que postear todos los días Imagínate eso, hoy en día crear contenido es una tarea que puede ser desgastante Así que en este video te voy a enseñar como puedes seguir creciendo constantemente tu cuenta sin la necesidad de tener que estar subiendo contenido todos los días para que puedas disfrutar el proceso, sentirlo un poco más fácil, que sea más eficiente para ti y para tu negocio online ¡Venga! Hola, bienvenido a mi canal, mi nombre es Javier Montenegro y aquí te doy tips, herramientas y estrategias para tu negocio online El día de hoy te voy a enseñar como puedes crecer exponencialmente tu cuenta de Instagram sin que te desgastes en crear contenido Y es que, seamos honestos, todos queremos tener 100.000 seguidores en todas las cuentas Pero aquí viene el tip número 1 Enfócate en crecer una plataforma porque esa plataforma va a ser tu hub, tu núcleo para poder seguir creciendo las otras plataformas Entonces, si no eres muy fuerte en Instagram puedes crecer en plataformas como TikTok o como YouTube en donde tu contenido va a durar muchísimo más tiempo que si subes un video en Instagram y nadie lo comparte o no tuvo mucha interacción ahí va a morir tu video Mientras que en TikTok o en YouTube tu video tiene muchísimo más vida entonces vas creciendo de seguidores o de suscriptores mucho más fácil y posteriormente puedes dirigir el tráfico de esas plataformas hacia tu Instagram Por ejemplo, en el caso de TikTok tú puedes poner ahí en tu perfil tu Instagram y cada persona que ingresa a tu perfil puede dar clic y ver tu biografía en Instagram así que vas a tener muchísimo más alcance orgánico y de personas que están interesadas en tu contenido Tip número 2 Tienes que saber el por qué de tu contenido Postea menos, pero ten más interacción Postea menos, pero ten más estrategia Postea menos, pero sé más intencional con cada video, arte, infografía o lo que vayas a publicar en tu Instagram Esto te va a permitir poder postear menos pero tener más visibilidad, más interacción más comentarios, más guardados, más shares Recuerda que en Instagram no se trata solamente de los likes Hay métricas mucho más valiosas como los guardados y como los comentarios o los mensajes directos para eso te recomiendo que veas este video también en donde hablamos sobre eso pero lo que te quiero decir es que seas muchísimo más intencional para que cada cosa que publiques tenga todas estas métricas que van a ser mucho más valiosas y van a tener más alcance a que si posteas todos los días contenido sin relevancia Tip número 3 y esto es importantísimo y te va a facilitar mucho más la vida en lugar de estar creando artes super elaborados videos super cargados que tienes que hacer en Instagram para seguir creciendo y tener más interacción más alcance tenés algo potentísimo y fácil de hacer todos los días que son las Instagram Stories Muy largo me salió el tip pero tip número 3 Instagram Stories utilízalas todos los días eso sí no lo puedes dejar de hacer porque es un formato muy fácil de hacer muy fácil de crear puedes subir contenido de tu día a día puedes resolver dudas subir encuestas es algo muy dinámico y vas a tener mucho más interacción relación con tu audiencia así que Instagram Stories no pueden faltar ningún día Tip número 4 Engagement e Interacción Recuerda que si tienes comentarios que si te responden en mensaje directo tienes que interactuar con las personas tienes que aportar valor tienes que contestar de qué te sirve tener comentarios si no los respondes entonces siempre interactúa y otro tip muy importante que va relacionado también al video anterior es que tienes que seguir hashtags que vayan relacionados a tu nicho de mercado para que tú también puedas aportar comentar e interactuar con esas otras cuentas y eso te va a permitir tener muchísimo más visibilidad porque las otras personas inclusive el dueño de la cuenta está viendo que tú estás aportando valor y estás diciendo cosas ciertas y valiosas sobre ese nicho de mercado sobre ese tema entonces vas a tener más interacción y más visibilidad con otras personas de otras cuentas así que sigue hashtags también y está pendiente de las notificaciones de cuentas o personas que tú también sigas y sean relevantes de tu mercado tip número 5 tiktok y youtube esto ya lo mencionamos un poco en el primer tip en donde tienes que crecer en una plataforma para llevar tráfico hacia otra plataforma por aquí vamos a profundizar un poquito más y es que en facebook si tú publicas un video súper elaborado súper creativo un arte súper lindo que aunque te hayas tomado horas haciéndolo si no tienen la interacción suficiente si no tienen los likes suficientes si no tienen los shares si no lo comparten lo suficiente entonces lo que te tardó horas hacerlo facebook lo entierra y ahí muere entonces ya todos sabemos que el alcance orgánico en facebook es casi nulo y en instagram está por debajo del 5 4 3% inclusive entonces es mejor que crees contenido en plataformas que están teniendo mayor alcance orgánico y ella una de ellas es tiktok y la otra que podrías utilizar es linkedin linkedin es una de las plataformas con mayor alcance orgánico aunque antes era solo como para contenido de profesionales ahora también lo puedes enfocar en el contenido del nicho de mercado de tu negocio online así que plataformas que tienen alcance orgánico crea contenido porque tu sabes que le vas a poder llevar el tráfico hacia tu instagram y hablemos de youtube el asunto con youtube no es de alcance orgánico sino que aquí tu contenido se queda y se va distribuyendo a lo largo del tiempo eso si te recomiendo que tengas bien posicionadas tus keywords y que utilices softwares como tubebody o vidiq para poder saber que poner en tu título que etiquetas utilizar entonces tiktok youtube plataformas muy importantes para generación de tráfico a tu cuenta de instagram sin y todo esto sin que tengas que postear te motivo a que te suscribas des click a la campanita de notificaciones porque en este canal subo contenido todas las semanas relacionadas a tu negocio online para que puedas crecer tu negocio vender más vivir en abundancia y con propósito mi nombre es Javier Montenegro y no te pierdas el siguiente video te veo por ahí no te pierdas